Aquí, haciendo que hacer. ¿Dónde que hacer? Sí. ¿A qué ladito está? Sí. Aquí hay piso, aquí. ¿Está muy limpio, no? Sí, más pasadito. ¿Y don Pancho, qué anda haciendo? ¿Qué anda haciendo, don Pancho? Pongo la beca del baño. ¿Cómo? Pongo la bolsa. Ponerla a la beca del baño, ya. ¿Bolsa? Sí. Vamos a arreglar el baño pronto, doña beba. Vamos a cambiar la taza de esa. Sí. ¿Miren qué limpio tiene? ¿Qué limpio tiene, doña beba? Ella está haciendo eso. ¿Qué hacer? Sí. La estufa está muy limpia, ¿no? Ya debe ver la estufa y todo. Aquí y acá, bien. Acá, a ver. Muy limpio. Ya. Mami, queda ese, mamá. ¿No salió a la calle ahora? No, alí. No. No. ¿Y qué le vas a dar comida, don Pancho, ahora? La comida quedó a la albóndiga. Sí. Ahí le lo hice. Ah, ahí le quedó. Ahí le lo hice ahí. Aquí están las albóndigas, doña beba, de ayer. Ahí lo hice ahí. Eso va a comer Pancho y otro. Sí. Tiene mucha comida, ¿no? Sí, hay mucha. Acuérdate del pollo que tiene aquí también. Lo bajo un día antes. Tiene este pollo. Lo bajo un día antes para que ponga blandito. Más que tenga cuidado con el gato. Sí. Tiene que taparlo. No puedo cada rato lo bajar con el pinche gato. Tápelo, doña beba. Ese el pollo y lo tapa. Así, mire. Pero ahí viene por fuera esto. Me voy a quitar bien eso de aquí. Cuando vaya a congelar el pollo, bájelo y tápelo aquí. Ah. Póngalo aquí el pollo. Cuando va en la noche, un día noche antes. Póngalo así. Sí. Salud. Y luego póngalo así. Para que no lo agarre el gato, mire. Ah, sí. Así tápelo. Ya se va a congelar. Pero cuando lo vaya a usar una noche antes. Ah. Para que no esté duro. ¿Me salió a la calle? Ah. ¿Me salió a la calle ahora? No. ¿Y del oído cómo sigue? Bien, bien. Me estoy echando las gotas. Me estoy echando las gotas. A lo mejor la vamos a llevar al mocillo otra vez. Para que le chequen. ¿Qué te dijo la muchacha? Que va a llevar al mocillo. Que le chequen aquí. Sí. Me van a avisar ellas cuando. Me dijo que tenía. Tiene infección aquí. ¿Sí? Sí. Ahorita que la lleve con un doctor especial. Sí. Sí. ¿Qué va a hacer, don Pancho? Le voy a poner la casa hecha los papeles. ¿Con la basura? Sí. Bueno, voy a amarrarlo aquí. Voltearla. Pero lo pongo ahí. Y amarrado también. Esto es una piola. Sí. Sí. Voy a llevar la camita a Wepari, doña. Ah, la camita. La llevo para la cama de fierro. La llevo para Wepari. Un señor. Está bien. Ahí va. Ahí va. Está bien. El pariente de la Ega. Lorenzo. Sí. Michi. Kiri. Kiri o Michi. ¿Cómo se llama? Kiri. Puso Kiri. Ah, Kiri se llama. Ah, Kiri. ¿Guante? Michi. Me vinca la... La comida. Quinta que la tape bien la comida. Me gusta brincar ahí. Le echo agua fría para... Se estende y saliendo para afuera. ¿Qué gusto en la cama, no es? Qué gusto. Me salió el sol en la cama, mi. Ah, sí? Sí. Muy muy a gusto, doña. El pariente de la que andaba haciendo. ¡Viva la señora! ¿Se durmió? Sí. Se le pegó a las sábanas. Doña, qué gusto. Ah, ¿para qué pasaron las señoras? ¿Qué? Las señoras ahí. Preguntándole a Eva. ¿Qué? Ya amaneció a Eva. ¿Y quién eran? ¿Y quién eran? Es que vivían para allá. Porque vivían las varillas. ¿En vivían las varillas por ahí? Por ahí. ¿Y quién era el señor? ¿Viste tú? Es que fue a la pesca, aquí. Pasando la manaza, las tortillas. Después la tele, el cacho. Y ahí está, para allá. Tenía todo del lado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué entras del lado? Allí está, ahí en esa silla. Y le dije, te la voy a poner. Ah, se vuelve para allá estaba. Allá. Véjate para acá, Pancho. ¿Qué tal no hay? Y se metió. No, 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 no. Allá estaba. Y te voy a poner la tele. Allí está. Ahí está. Y yo haciéndole, haciéndole, haciéndole las, haciendo las, las, las abóndigas. Las cosas que acá, la estufa, todo. ¿Qué tiene, Pancho? ¿Anda todo velado? Bueno, doña Beba, aquí guarda su ropa. Aquí guarda la ropa. La ropa de él, ahí tiene. ¿En estas dos? La ropa de él. Necesita unos cajoneros. Vamos a comprar un mueble para que pueda guardar la ropa. Aquí hay todo ahí. Esta, es la maleta, don Pancho. Aquí la va echando, la ropa. Todo esto tiene él ahí. ¿Y usted? Ahí, en la veliz. Ahí, con llave ahí. De salir. Tengo ahí ropa para el frío, ropa de salir. Le voy a comprar un mueble, vamos a comprar un mueble. Ahí. De eso. Y puedo lo saque ahí ahí. Vamos a comprar un mueble para que guarde la ropa ahí. Dejo con cajones. Para que ponga la televisión arriba. ¿Y cómo va a hacer para que venga el, quitar esto para poner aquí? Vamos a quitar, vamos a quitar ese. ¿Quitarlo? No sirve el mueble ese. ¿Ah? No sirve este mueble ya. Ajá. Está cayendo. Vamos a poner. ¿No sirve la música? No sirve la música. Esa toca y se para. No sirve ya. ¿Sabes qué tiene? Salió mala. Mira, va, mira. Te lo pongo así. Yo no lo siento ahí ya. Mira. Por su padre un terror en frontera. De que engana hasta nuevo raredón. En renoz. La peleó como... ¿Qué fue? ¿Qué ha hecho, mía? ¿Eh? ¿Dónde está mejor que yo? La veo allá. Espera. Está mejor que yo, beba. Ya, mira. A ver. Yo también, mira. Está mejor que yo. Espera. ¿Nos hace carne? ¿Eh? ¿Nos hace carne? ¿No lo inauguraste? ¿Por qué, beba? Frijoles, pues. Una olla de gusto. Está bien. Frijoles con guapo. Ahora sí está tu medida, mira. Mira, beba, 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 beba. ¿Eh? ¿Eh? Mira qué rico. Ay, qué bueno. Ay, qué bueno. Estuvo por allá. Mira qué rico. Mira, qué gusto, beba. Muy bien está, beba. A ver, yo también quiero ponerlo. No tengo que ir en el patio. ¿Tú, beba, beba? Sí, pues ya se va a ponerlo. Ya no va. Por la calle ya. Muy bonito, beba. Te quedó muy bonito. Todo, todo muy bonito. ¿No, Fabi? Sí. Muy bonito, ¿eh? Anda presumiendo, doña beba, a su amiga Nina aquí. ¿Eh? Anda presumiendo de todo lo que le han hecho, no, doña beba. Sí, está muy bonito. Muy bonito. Me gustó mucho. Yo lloré de gusto a mí. Ay, y se hace llorar uno, beba, ¿sí? Nunca tenía llorado esto, nunca. Sí, ya sé, ya sé, ya sé. Pero mira, con el favor de Dios, ¿verdad? Luego te van a hacer otra cosa, no es. No, no, no. Así es. Así es. Muy bien. Ay, Dios. Muy a gusto, beba. Muy bonito te quedó todo, ¿eh? Muy bonito. Se me antoja, pase de tortillas, mira. En la mañana. Sí. Ya como de las cinco. De la mañana. De la mañana. Ah, trae el oído. Sí, pero me sale bien, ¿no? Hacer tortillas a gusto. Ah, sí, pues. Ya que no haga tanto calor, ya. Ya que no haga mucho calor, beba. Mira, ya en septiembre, en octubre, es cuando ya está más de este el sol. El calor ya. Ya que no haga mucho calor. Ya que no haga mucho calor. Ya que no haga mucho calor.